Muchísimas gracias por acercaros. Estamos aquí después de la imagen de la movilización masiva de ayer en Bilbao y hacemos las valoraciones justo después de ese día y evidentemente no podemos decir otra cosa más que estamos orgullosas y contentas no sólo de la imagen sino de la movilización y del músculo social y político que ha sido capaz de organizarse en torno al reto que se nos ha abierto como país del debate nacional. Nuestra sociedad, nuestro movimiento ha sido capaz de responderle a eso y nos da la confianza en demostrarnos que estamos siendo capaces de responder a los retos a corto, medio pero sobre todo a largo plazo que eso demuestra que tenemos proyecto para este país y que el futuro de este país es Euskal Herria Bildu.